Disfruta, esto se llama Mix Los Tientos Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Estabas en esta vida, yo no podría vivir sin ti Estabas en esta vida, yo no podría vivir sin ti Lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Y pues lo siento mi amor Y tú creías que eras el único Pero yo ya tengo más, tengo más amores Sebas ¿Cuántos? Como cinco Y con chata Así es, ahora yo facturo Decías quererme con tanta pasión Y buen te quería, eras tucio Soñamos que el mundo era de los dos Pero me mamaste, amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé de quién eres Para siempre tu amor ya lo diré Segura Oye Sebas Lo olvidaste Y tú creías que eras el único Sebas Yo soy el único Tú le jurabas a todo el guaralino que eras el único Ella lo sabe Pero a ti te dicen junto A mi junto ¿por qué? A chudo ¿por qué más te van a decir junto? A chud A chud A chud Ya van arriba, van arriba, van arriba A chud Decías quererme con tanta pasión Y buen te quería, eras tucio Soñamos que el mundo era de los tres Pero me pagaste, amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé de quién eres Para siempre tu amor ya lo diré Y ahora vamos a presenciar el pasito sensual de Azucena Mire, sa, sa, sa Otra vez, sa, sa, sa Ustedes, sa, sa, sa Y todos, sa, sa, sa ¿Dónde está la mancha más alegre con las manos arriba? Guadalino, ya tienen a su reina y la cumbia Y el escenario Azucena y el rey nos canta Escuchen, sa, sa, sa El pasito, sa, sa, sa Ustedes, sa, sa, sa Y ahora Y desde que te vi No he hecho otra cosa Que pensar en ti Desde aquel momento no te puedo olvidar Dicen que el amor A mi ver a mi estar No es verdadero Pero para mí es mucho más Pero para mí es mucho más Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar No dejo de pensar No dejo de soñar Es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte llamar Es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte llamar Sa, sa, sa El pasito Sa, sa, sa Para el vino Sa, sa, sa Sa, sa, sa Y desde que te vi No he hecho otra cosa De pensar en ti De pensar en ti Desde aquel momento No he hecho otra cosa No he hecho otra cosa Pero para mí es mucho más Dicen que el amor A primera vista No es verdadero Es que ya no puedo Es que ya no puedo No puedo, no puedo No puedo dejarte llamar Es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte llamar Es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte llamar Es que ya no puedo No puedo, no puedo Dejarte llamar Los aplausos ¡Adiós!